Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Si quieres aprender lo que te pica la curiosidad, nos alegraría mucho que abrieras tus notificaciones y te suscribieras. En este vídeo encontrarás algo que te entretendrá, te informará y quizás te sorprenda. El famoso actor Medramazan Demer se hizo un hueco en la agenda con el gran gesto que tuvo con su amante Afra Saracolu. La pareja, que suele poner a la orden del día la relación romántica que mantienen, se hizo un gran eco en el mundo de las revistas con la sorpresa del Castillo Rosa, que Med regaló esta vez a Afra. La famosa pareja demostró una vez más que viven un amor de cuento de hadas con este regalo tan especial. Med Demer prefirió demostrar su amor por Afra Saracolu con un gesto extraordinario en lugar de con un regalo corriente. Inspirándose en los cuentos de hadas infantiles con los que Afra creció en su imaginación, Med mandó hacer un Castillo Rosa especial para ella, llevando el romanticismo de su relación a la cima. El Castillo Rosa se diseñó inspirándose en uno de los cuentos favoritos de la infancia de Afra. Med declaró que empezó a trabajar con meses de antelación para esta sorpresa e hizo construir un castillo de color rosa, el favorito de Afra. El famoso actor trabajó con un equipo de los arquitectos más talentosos de Turquía para crear el Castillo de Cuento de Hadas de los Sueños de Afra. Esta estructura especialmente diseñada fue una gran sorpresa para Afra Saracolu y tuvo un amplio eco en el mundo de las revistas. La sorpresa preparada por Med fue testigo de momentos en los que Afra Saracolu no pudo evitar las lágrimas. Afra, sorprendida y feliz con este significativo regalo que le hizo Med, expresó los emotivos momentos vividos de la siguiente manera, nunca habría imaginado que me encontraría con una sorpresa tan grande. Med siempre consigue sorprenderme, pero realmente me ha hipnotizado con este gesto. Este castillo será uno de los símbolos más bellos de nuestro amor. Afra compartió los momentos especiales que pasó con Med en este Castillo de Cuento de Hadas en su cuenta de las redes sociales y regaló a sus seguidores un momento romántico. Afra reveló una vez más este cuento de hadas con Med, nuestro Castillo Rosa será el lugar donde nuestros sueños se hagan realidad. También salieron a la luz detalles sobre el proceso de construcción del Castillo Rosa. Med Ramazan Demper trabajó meticulosamente para hacer realidad los sueños de infancia de Afra y creó un equipo especial. Los arquitectos y diseñadores que construyeron el castillo se esmeraron en crear una estructura moderna y de cuento adecuada a los gustos de Afra. El castillo se equipó completamente con muebles y decoración especialmente diseñados. El detalle más llamativo de esta estructura de cuento de hadas es una habitación especial dentro del castillo. Esta habitación se diseñó como la habitación de la princesa de los sueños de Afra Saracolu y se creó un lujoso espacio adornado con tonos rosas. Esta habitación, adecuada a los sueños infantiles de Afra, se asemeja literalmente a una habitación de princesa. Además, los alrededores del castillo se equiparon con exuberantes jardines y esculturas especialmente diseñadas, creando así una completa escapada romántica para la pareja. La sorpresa del castillo rosa de Afra y Met tuvo una gran repercusión en las redes sociales. Los fans elogiaron el romántico gesto de la pareja y compartieron la felicidad de Afra. Comentarios como, están viviendo un auténtico cuento de hadas, y, un amante como Met debería ser el sueño de todos, fueron algunos de los más compartidos en las redes sociales. Muchos usuarios elogiaron a Met por un gesto tan especial y romántico y expresaron su confianza en la relación de Afra y Met. Mensajes como, el castillo rosa se convirtió en el símbolo de su amor, y la pareja Afra Mert está viviendo un cuento de hadas, crearon una gran interacción en las redes sociales. Afra Saracolu y Met Ramazan Demg siguen siendo una de las parejas más populares del mundo de las revistas. Si bien el dúo a menudo salía a la palestra con sus posts y gestos amorosos, esta vez abrieron las puertas de un cuento de hadas con la sorpresa del castillo rosa de Meta Afra. Aunque Afra declaró que no olvidaría este gesto ofrecido por Met en mucho tiempo, este periodo romántico y de cuento de hadas de su relación tuvo un gran eco en el mundo de las revistas. Esta gran sorpresa hecha por Met Ramazan Demg la Afra Saracolu tuvo una gran repercusión no solo en la vida de la pareja sino también en el mundo de las revistas. El castillo rosa pasó a la historia como una estructura de cuento de hadas que simboliza el amor de la pareja. Mientras que el gesto de Met demostró una vez más su amor y devoción por Afra, los emotivos momentos de Afra ante este gesto llegaron al corazón de los fans. Si te gusta el vídeo, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte a mi canal. Gracias a todos, adiós.